She's a Radical Warhawk. She's a Radical Warhawk. Es un halcón de guerra y dice otra cosa muy peligrosa después de esa línea. El ex presidente Donald Trump sobre la honorable ex congresista, ex representante en el Congreso de los Estados Unidos por Wyoming, Liz Cheney, e hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Eso lo dijo en el marco de esa entrevista. Un town hall, me parece, con Tucker Carlson. Y pues ahora mismo están incluso investigando las palabras de Trump. Les voy a decir por qué. Todavía yo no entiendo por qué todos los días siempre hay algo que cubrir de la retórica agresiva, peligrosa de Donald Trump que todos quisiéramos que fuera más civil, más apropiada. De verdad, es desgastante y ya estamos a solamente cuatro días, sábado, domingo, lunes y el martes son las elecciones. El día que termina las elecciones de los Estados Unidos, a cuatro días. Y ha sido un proceso de nueve años aproximadamente. Un poco más posiblemente. Si nos remontamos a cuando criticaba el certificado de nacimiento de Barack Obama, el expresidente número 44 de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué estamos hablando de Donald Trump? ¿Qué dijo ahora? ¿Qué está sucediendo ahora? Esto dijo sobre la ex congresista Liz Cheney, republicana, conservadora. Eso lo dijo en el marco de un town hall. Es increíble. Podrán decir lo que quieran decir el que un expresidente, el que un líder, entre comillas líder. Porque hay muchos tipos de liderazgo, obviamente. Use palabras tan peligrosas. Vamos a poner la frente de una ametralladora o una arma de nueve. O sea, para ver qué tal le parece a ella. Y eso fue en el marco, porque hay que decir el contexto en el marco, hablando de la guerra y de que la familia Cheney siempre se ha beneficiado, lo cual no discuto, sobre todo de su padre, el ex vicepresidente. Pero el usted decir, vamos a ver si le gusta, como que digamos, vamos a ver si a Donald Trump le gustaría estar al frente de carabinas y de armas de fuego apuntándole a la cara. O sea, eso es peligroso. Eso es algo con lo que no se debe de bromear. Así como no se bromea con decirle basura a un país, a una comunidad, a una cultura, tampoco se bromea con eso. Así como no se debería bromear, ni en respuesta, aunque piense que tiene razón. Y me refiero ahora al presidente Biden cuando respondió sobre el término basura, hablando de los seguidores de Donald Trump. Que luego la Casa Blanca quiso venir a taparlo, me parece un fallo garrafal, un error muy malo, muy, muy malo, pero el tema de este video no es ese. Podemos hablar de aquel, que ya lo dije de hecho en otro. Pero el utilizar esos términos peligrosos, ¿hasta dónde está la línea de la decencia y de lo que está bien y lo que no está bien? Pero se le pregunta de nuevo al expresidente en el día de hoy sobre esos mismos comentarios y que ustedes creen que dijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Creo que Liz Cheney es un desastre. Todo lo que quiere hacer es golpear a la gente, es una guerra, es una maldita. Y si la pusiste en el campo de la batalla, ella sería la primera a disparar. Ella no lucharía, ella dispararía tan rápido. Y eso es lo que digo. Estas son las personas. No les interesa matar a la gente, pero si tuvieran que hacerlo ellos mismos, ella no lucharía, es una cagada. ¿Qué tantas cosas podemos sacar de ese comentario? Primero, señor expresidente Trump, no es el Congreso que envía tropas. Sí, el Congreso, el Congreso tiene que apoyar, tiene que pasar por las dos cámaras, cualquier tipo de declaración de guerra, del envío de tropas norteamericanas. Pero es el comandante en jefe el que toma esa decisión y esa orden. Dígase el presidente o presidenta. No hemos tenido una presidenta en este país. Hasta ahora, el presidente Biden o los expresidentes anteriores. Entonces, primero, Liz Cheney no es culpable de las tropas que se envían a ningún lado. Son decisiones ejecutivas, primeramente, apoyadas y aprobadas por los congresos en sus momentos históricos, que se han tomado esas decisiones. El Golfo Pérsico, Kuwait, contra los talibanes, Irán, Irak. Pero el problema no es ese. El problema es la retórica. Siempre tiene que ser despilfarrando a los adversarios. Ha sido Donald Trump, justamente, el que ha llamado con muchísimos términos despectivos a sus adversarios. Y eso mismo dice Dick Cheney. Perdón, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney. Así es que los dictadores, dice, This is how dictators destroy free nations. Así es como los dictadores destruyen las libres naciones. They threaten those who speak against them with death. Amenazan con la muerte a quienes hablan en su contra. Eso escribió ella en su cuenta de ex Twitter. We cannot entrust our country and our freedom to a pity, vindictive, cruel, unstable man who wants to be a tyrant. Dice, no podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano. Si no quieren que le diga que quiere ser un tirano, que no diga cosas que pueden ser justamente muy parecidas a las que han dicho o han hecho los tiranos que hemos conocido en Latinoamérica, en Europa, en el mundo. Ese comportamiento en algún momento tiene que volver a ser inaceptable. Pero lo peor es que lo defienden. Y se hacen los tontos. Escuchemos a este congresista republicano. He was not calling for her assassination or anything like that. It was clearly saying if she wanted to go to war, then she ought to be out there on the lines. I don't know why he would say I didn't know there were nine barrels in a firing squad, honestly. So I'm a little at a little loss at that. But he was clearly speaking of if you're going to go in to send people in the combat, you ought to be the first one to go. And she would obviously not be going. Oh, family. But they would. They greatly profited off of wars in our past and their history is well known. En el derecho dicen que la ignorancia no es una defensa. Debería saber eso el congresista de Tennessee. Oh, no, no sabía. Pero no, no creo. Él no estaba diciendo eso. Él lo que estaba diciendo que ella, si cuando envían tropas, debería ser la primera que esté delante. Lo está diciendo de un hombre que hizo todo lo posible y utilizó todas sus influencias como millonario en su época cuando fue drafteado para no ir a Vietnam. O sea, Donald Trump en estas palabras. Justamente dijo, ella es una gallina. Escúchenlo. Yo creo que Liz Cheney es un desastre. All she wants to do is blow people up. She's a war hawk. She's going to dump one of that. And if you ever put her into the field of battle, she'd be the first one to check it out. Si la ponen en el campo de batalla, ella sería la primera en huir. Ella no pelearía. Lo dice el que no quiso ir a pelear. El que se inventó unas supuestas lesiones para no ir a pelear por esta nación. No tengo nada en contra o a favor de este señor. Tengo cosas en contra de ciertos comportamientos que aquí hay que llamarlos a capítulo. Porque eso es parte. La objetividad periodística o comunicacional no es decir algunas cosas y otras no. No, el presidente Biden se equivocó por esto. El expresidente Trump se equivocó por esto. Kamala Harris se equivocó por esto. Y llamarlos a capítulo. El problema está en que Donald Trump, él, su estrategia siempre ha sido ser noticia y que se hable de él bien o mal porque cuando se habla de ti bien o mal es mercadeo como quiera. Esas son las palabras de Trump. Esa es la estrategia de Trump. Lo ha dicho él mismo. Y se mantiene todos los días dando noticias para que también la gente se olvide de que no hay una política de Estado necesariamente plasmada. Les voy a hacer para este fin de semana los dos videos prometidos. ¿Qué pasa si gana Trump y qué pasa si gana Kamala Harris? Para ver si salen domingo y lunes. Porque tienen que salir ya. Ya vienen las elecciones. Ya están a cuatro días. Entonces, con esa retórica peligrosa, da todos los días razones por las cuales tenemos que hablar de él. Esto dice la vicepresidenta Harris al respecto. La vicepresidenta Harris ha aumentado su retórica violento, que Donald Trump ha, sobre los oponentes políticos, y en gran detalle, en gran detalle, suggerió que las armas deberían ser entrenados en el expresidente Liz Cheney. Esto debe ser disqualificado. Anyone who wants to be president of the United States who uses that kind of violent rhetoric is clearly disqualified and unqualified to be president. So I've not talked to her since this comment was made, but I will tell you, I know Liz Cheney well enough to know that she is tough. She is incredibly courageous. She is incredibly courageous. Dice que es una mujer con coraje y continúa la vicepresidenta hablando de Liz Cheney, pero lo voy a dejar ahí. Porque sí ha sido una mujer con mucho coraje. ¿Por qué ustedes creen que Donald Trump habla mal de ella? Porque fue una republicana que se atrevió a decir que ciertas actitudes del expresidente Donald Trump cuando era presidente merecían un juicio político. Y se unió a otros republicanos, no muchos, pero suficientes como para casi buscar la manera de encontrar un veredicto en contra del expresidente en ese momento precedente. Tuvo esa valentía, al igual que Mitt Romney, en un momento. Extrañamos la retórica de un Mitt Romney, de John McCain, de republicanos, de George W. Bush, que para muchos era un, no sé, ciertos criterios hay por ahí, pero también era un patriota. Sobre todo después de lo que sucedió en septiembre 11. ¿Por qué tiene que ser esta la retórica que mantiene calificado un candidato, que no lo descalifica? A mí no me interesa que Donald Trump sea descalificado, a mí me interesa que deje esa retórica peligrosa. Es peligrosa. Hay mucha gente que está ahí afuera que se enciende con esa retórica, que se motiva con esa retórica y que acciona en base a esa retórica. Donald Trump dice que Liz Cheney estaría muy cómoda en una oficina y las tropas luchando, pero él estaba muy cómodo en una oficina, en el comedor del Salón Oval, cuando la turba se apoderó del Capitolio de los Estados Unidos. Eso es inimaginable. Yo vengo de Latinoamérica, de República Dominicana. Es inimaginable pensar, inimaginable el ver personas irrumpiendo en el Congreso de la República Dominicana o de Colombia o de Venezuela. Bueno, Venezuela no va a suceder, obviamente, pero hay otro tipo de características por la dictadura. Pero donde hay democracia, Costa Rica, ¿se imaginan eso? Que es un país pacífico. Imagínense en Argentina que hemos visto revueltas para tratar justamente de salir de malos gobiernos. Despertares hemos visto. Imagínense en México que hay más de 100 millones de habitantes que supuestamente que venga una turba y se atreva. Eso es antipatriótico, es ilegal, es anticonstitucional, es antitodo. Y es esa retórica justamente la que motiva a esas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando esas cosas? Decimos en mi país y posiblemente en otros, en Latinoamérica, Dios nos agarre confesados. Le deseamos a esta nación lo mejor el próximo martes, independientemente de quién gane, sea Trump o sea Harris, ojalá y esa retórica cambie algún día. Por favor, tu opinión es la más valiosa acá. Déjame saber lo que opinas en la barra de comentarios. Dale me gusta al video, compártelo con los demás y como siempre, agradecido de tu atención, de tu sintonía. Recuerda por favor nuestro número de WhatsApp el 914-502-9222. Y también recuerda que el sonreír es un privilegio. Saca los dientes. Que si le sacas los dientes a la vida, te aseguro que la vida te sonríe de vuelta. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.